Mierda, eso vino con gripe Me busco la funda aunque tú no creas Tu cuero la marco con la correa Prendo de la verde que me marea Con tu perra en cuero en una azotea Mírale la cara y ella me desea Se la bebe toda seco lo deja Porque te queda Recuerda que ese culo es tuyo Hasta que el químico le frena Yo rabo por pila Me gustan los cueros Ni bebo tequila Frenamos a la disco a nivel de patilla En el mueble en la silla Ando con el mono que tiene una perra engancha Que eso no se encaquilla Si alamos y soltamos pa' arriba A la tu sombrilla Abran la discoteca que encuentro un camión Esta noche se ve explotar más de un millón Tú eres Diker Ceci Haciendo paquetes y lo que tengo ya sí De eso estamos claros Que tú eres mi espuma cuna la TPC Haciendo paquetes en Instagram te vi Pero ya me dijeron que tú eres un infeliz Esa casa no es tuya Tú no vivís ahí Soy un psicópata desde que nací Haciendo paquetes en Instagram te vi Pero ya me dijeron que tú eres un infeliz Esa casa no es tuya Tú no vivís ahí Tú no vivís ahí Soy un psicópata desde que nací Con la tola en manos salí del locuro Directo pa'l punto pa' romperte el culo Logramos los kilos y eso te aseguro Muchachos recojan y prendan el culo De aquí para una suy Haz una movie de porno La grasa caliente en el horno Disparo en tu oído pa' dejarte sordo La cara te la adorno Deja que yo frene pa' que te desmayes Los bolsillos abiertos tan como una llave Tenemos la forma de hacer que te calles Tú sabes en tu casa Nosotros en la calle Estamos forrados con la vaca El G sin placa Con los vidrios abajo Matando una flaca Tú con una gorda en un callejón Dándole al pelo y fumando jaraca Tú eres una rata Haciendo paquetes en Instagram te vi Pero ya me dijeron que tú eres un infeliz Esa casa no es tuya Tú no vivís ahí Soy un psicópata desde que nací Este es un freestyle personal Tú no vives ahí John Neon produciendo 3-7 Estudio Código Callejero Ultra Mega Universal Control Flow Record DC One Jeper Promocción Romano Exponente Jason Hermano Plala Sustancia Zaitón Baby J Yo soy químico ultra mega Amping Ale el extranjero Nutella Crea fama Inc Unión 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 Unión